sabías que cuando comes piña ella también te come a ti bueno aquí te cuento un poco de esta fruta fragante y dulce también es conocida como ananá o ananás bienvenidos a mi canal Celio Mancillas aunque suena bastante curioso es muy real ya que después de comer algunos trozos de piña experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua pero por qué nos ocurre esto bueno resulta que la piña contiene bromelina una mezcla de varias enzimas que se encargan de dirigir las proteínas cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y alrededor de la boca de las personas en realidad se dedica a descomponer proteínas causando dolor y la inflamación del tejido así que cuando comemos piña las enzimas se comen la superficie de nuestra lengua mejillas y los labios la bromelina es tan potente que se utilizan realmente en el mercado para ablandar la carne pero las enzimas no son perjudiciales para los seres humanos además la lengua reconstruye aquellas proteínas y ánimo ácidos por lo que no permanece entumida por mucho tiempo aunque la enzima está presente en todas las partes de la planta de la piña se concentra principalmente en el tallo debido a que es mucho más fibroso y duro por eso cuando terminas de comer unas jugosas rebanadas de piña ellas también se comen tu boca espero que te haya gustado esta importante información sobre esta fruta que es la piña a mí en lo personal me encanta comerla de vez en cuando me puedes seguir en mis redes sociales arroba celio mancillas suscríbete a este canal y nos vemos la próxima vez y 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 Gracias.